Esta noche Campastilla es sinónimo de moda. Dentro de unos minutos empezará la primera pasarela Campastilla 2010. Guapos y guapas desfilarán con la mejor ropa de las tiendas de la barriada. Y además conoceremos la nueva colección de chinos y Tony Albons. Voy a abrir bien los ojos para no perderme ni un detalle. Bueno, ya estamos todos. Bienvenidos. Yo creo que podemos básicamente empezar porque la gente está... Yo sé que hoy hace frío, ¿eh? ¡Hace frío! Yo estoy... Hace una noche gélida, ¿no? Más que en Mallorca podríamos estar en Rusia, pero aparte de eso, hoy hemos querido calentar un poquito el ambiente y por ello lo hacemos, Virginia, con la primera pasarela que se celebra en estas fiestas de Campastilla 2010. Es cierto, una iniciativa que yo creo que es acertadísima. Porque estamos en un lugar emblemático de la isla, donde además hay muchísimas tiendas que nos traen la moda, las tendencias, y que a veces las desconocemos. De hecho, una de las cosas que tendremos que hacer hoy, y si me lo permiten, ahora que estamos exclusivos, que estamos con... Oye, pues pues, que es verano, ¿no? Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor, a todas las tiendas que han colaborado en esta primera pasarela de Campastilla 2010. A todas las de aquí, a las de Campastilla. Pues vamos a arrancar, si les parece, y lo vamos a hacer con el sonido de Michael Jackson, lo vamos a hacer con Nacho. Nosotros estamos en contacto con muchos fans de Mallorca, así como con otros fans de España y de todo el mundo. La verdad es que estamos en contacto con fans de todos los continentes, es así. Y bueno, y entonces aquí en Mallorca hemos empezado, y preparamos coreografías, cantamos, y hacemos lo que podemos hacer. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor, a todos nuestros chicos y chicas vestidos de POINT. ¡Un aplauso para ellos! Bueno, esta idea surgió, pues, para dar un cambio, un aire nuevo, también para impulsar a los comercios del barrio, y a nuestros comercios de Palma también, en estos tiempos. Y bueno, se propuso a toda la Junta, y toda la Junta, vale, pues vamos a tener una iniciativa nueva, y lo hemos probado, y perfecta. Fin y vuelta a empezar, es el primer disco de Dani Leiva, que esta noche, y mira que está de promo, y que el tío lo vemos por Sálvame de Luz, por Sálvame, por todas las cadenas de la tele. Por televisión de Baleares.tv, que también está ahí. Efectivamente, ya ha dicho, oye, freno un poco en la promoción, para estar esta noche con vosotros, y con todos ustedes, ¡un aplauso para Dani Leiva! No quiero estar lejos de ti, podría estar perdido en ti, y tocaste siempre en mi razón, que me robó el corazón. Pues bueno, Fin y vuelta a empezar, habla un poco de, sobre todo el disco habla de desamor, pero lo que quería transmitir con las fotos y el título del disco, era el fin de una etapa y el comienzo de una nueva, mucho más positivo, con una actitud más maduro, y es como me siento hoy ahora, pues mucho más positivo y maduro. Muchísimas gracias, y nos vemos en un par de minutitos por aquí, así que muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dejar que ahora sean los chicos los protagonistas, con esos bañadores de Bañadores Marta, con esos complementos de Boutique Cat y Boutique Jela, y ahora sí, disfruten también todos ustedes de esos cuerpazos. Un aplauso para nuestros cuerpazos de esta noche. Y seguimos además adelante, Virginia, con más bañadores, porque estamos en verano. Exacto, exacto, hay que estar a la moda, en verano tú también, aunque vayas a la playa tienes que ir siempre conjuntadito, tú solo sabes que las mujeres nos preocupamos del último, y los hombres también, ya que soy muy presumidos. Sí, bueno, yo es que soy un poquito desastre, yo soy más centímetro sexual, más que metrosexual, ¿sabes? Me falta todavía un poco. Eso es nuevo. Pero bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer con otra de las tiendas más importantes de Campastilla. Estamos hablando de Onis Bañadores. Nos ha querido estar también aquí en Campastilla y poner su granito de arena colaborando con esta primera pasarela de Campastilla 2010. Precisamente lo que vamos a ver hoy, ahora mismo, es de Chiros, hay Pedro Mesquida. Así que por favor, un fuerte aplauso para todos los que nos acompañan esta noche. Música y Pasta Música y Pasta España Network Música y Pasta Música y Pasta También este mes van a tener que pagar factura telefónica a tope. Él es Poncio Boer. Un fuerte aplauso, por favor, para Poncio. ¿Dónde está? Gracias, gracias. Que hemos organizado todas las fiestas de todo corazón y pensando que sean un éxito para todos. Unas nos habrán salido mejor que otras, pero todas están organizadas con todo nuestro mejor esfuerzo, buena voluntad y mucho cariño. Muchas gracias a todos los que habéis ayudado, amigos, vecinos, colaboradores, juntas y diversidad, todos. Muchas gracias a todos y hasta la que viene a todos. Música y Pasta Música y Pasta Música y Pasta Música y Pasta La historia del prefijo, de Eres tu prefijo, es de Porón Pompón, que yo supongo que todos lo conocéis. Y si no lo conocéis vais a verlo ahora, porque tiene un estilo, precisamente, yo lo definiría como cachondo y como gracioso. Y, oye, yo soy de aquí, 971. Ahora vais a ver muchos de esos. Muchos 971. Hasta el nombre. Así que, un aplauso para Porón Pompón. Un fuerte aplauso. Música y Pasta Llega un momento... Malo. Llega un momento, malo. Llega un momento complicado. Llega el fin. Te voy a decir que no es malo, porque vamos a terminar con una guinda. Y, si me lo permites, yo le quiero dar las gracias a Toni Albón por vestirme tan elegante, tan juvenil y tan veraniega esta noche. Toni, un beso enorme. Y a todos los que hemos hecho un saludo, terminar conmigo. Yo creo que ha conseguido dejarme guapa. Yo también quiero darle las gracias a Toni. Gracias Toni, de verdad. Para mí ha sido increíble. Gracias. 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 Gracias.